Y vamos a la volvienda Y vamos a la volvienda De pronto va a venir más cerquita de mí Yo vi una culebra mirando pa' mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente salió huyendo, quedando yo nomás De pronto vi pasar con distintos a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! ¡Ey! Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la voy a curruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Y echa pa' allá! Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Yo no puedo trabajar ¡Echa pa' allá! Ven, baja, cuida con la culebra Te muerde los pies ¡Oye! ¡Ajá! ¡Allá, arriba! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega con la culebra! Oye José, oye José Ya me voy a la volvienda Ya me voy a la volvienda A la volvienda A la volvienda